Bueno, vamos a ir terminando nuestro capítulo de programación básica con un pequeño apartado, aunque no nos vamos a detener mucho porque de hecho ni siquiera se lo pido como tarea, pero que creo que sí es importante para tener un poco de conocimiento en general de cómo funciona la programación estructurada y en este caso ya lo que se llama programación modular. Si recuerdan, hay cosas que nosotros no podemos predecir dentro de nuestro algoritmo, por ejemplo, el tamaño de una matriz va a depender de la cantidad que nos indique nuestro usuario a la hora de dimensionar esa matriz o cuántas veces tenemos que ejecutar un bucle. Dependiendo de la cantidad de números que nos den para ejecutar el promedio voy a tener que cambiar el número de veces que se repiten las cosas. De esa misma manera puede que haya partes del código de un algoritmo que se repiten en muchas ocasiones y que bien por legibilidad, para no tener que ver muchísimas líneas de código que van a volverse a repetir una vez y otra vez y otra vez, yo puedo tenerlas aparte y llamarlas por un nombre. O bien porque se pueden ejecutar o no una cantidad indeterminada de veces, entonces yo no puedo poner ese mismo número de esas sentencias una vez, otra vez, otra vez, unas detrás de otras porque no sé cuántas veces las tengo que poner. En esos casos es cuando se utiliza un mecanismo conocido desde la antigua Roma que se llama divide y vencerás. Agarramos el algoritmo principal, lo dividimos, le sacamos las cosas que se repiten y les ponemos un nombre para poderla llamar posteriormente. Eso se llaman procedimientos o se llaman funciones. Vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean cómo es eso. Ponemos prueba, funciones. Así se va a llamar nuestro algoritmo principal. Y para que sepamos por dónde vamos, le vamos a ir poniendo aquí, escribimos. Ya se puso loquito. Ahora me sale la comilla, a veces se pone un poquito loco. Función sin parámetros. Y vamos a llamar una función precisamente eso, que no tiene parámetros. Simplemente es una recopilación de funciones o de una recopilación de sentencias. Vamos a ponerle sin parámetros. Y no le ponemos nada más. A veces es necesario ponerle esto. Me dice que no lo reconoce. Efectivamente, eso no es un valor o el nombre de una función que tenga present incorporada. Tenemos que definirla. Y se define así. Fin de la función. ¿Cómo ven? Oh, mágicamente. Se acaba de quitar el error. Hoy sí reconoció que esto es una llamada a una función aparte. ¿Qué vamos a poner aquí? Por ejemplo, escribir. Dime un número. Y aquí, leer número. Para que no crea otra cosa. Escribir. Por ejemplo, número. Vamos a poner num por 2 igual a num por 2. Eso es todo lo que va a hacer esa función. Entonces, yo la puedo llamar una cantidad de veces, tantas como yo quiera. La puedo llamar con o sin paréntesis. ¿Ok? Estos paréntesis sirven para mandarle, enviarle valores a las funciones. Para que hagan su trabajo de cálculo. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona eso. Básicamente, la he llamado dos veces. Como pueden ver, el algoritmo principal se ha metido dentro de la función. Dime un número. Luego lo vamos a hacer ejecutándolo paso a paso. Le voy a decir 3. 3 por 2 igual a 6. Dime un número. 4, 5. 5 por 2, 10. ¿Ok? Muy bien. Ejecutémoslo paso a paso para que lo veamos bonito. Y que vean cómo va saltando. De la función. Aquí le vamos a poner escribir segunda llamada. ¿Ok? Listo. Y lo ejecutamos paso a paso. ¿Ven cómo entró? Saltó. Se fue del algoritmo principal y se fue a la función. Entonces, le ponemos un numerito. Termina la función. Volvió al algoritmo principal y en este momento me pide otra vez el mismo número. Bueno, el mismo número. Le he puesto el mismo número. Pero yo podría haber puesto otra cosa. Como pueden ver, él, cada vez que yo quiera calcular el número multiplicado por 2 con este textito y toda la cosa, pues solo tengo que llamar a la función sin parámetros. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a hacer una función pero que sí tenga parámetros y que haga algo interesante. Ok, sí, está siendo ejecutado. Cerrémoslo. Vamos ahora a pasarle los valores de la multiplicación pero se los vamos a pasar como valor en los parámetros. ¿Ok? Por ejemplo, escribir y vamos a poner aquí para que quede más lindo función con parámetros. ¿Ok? Listo. Escribo un número y vamos a leer número x. Vamos a repetir esto con otro número. Otro. Y se va a llamar numyep. Y lo que vamos a hacer es multiplicarlos. Por ejemplo, entonces lo vamos a llamar multiplicar. Vamos a hacer una función multiplicar. Pero vamos a poner aquí el valor. Multiplicación va a tener el valor de multiplicar. Y ahora sí, le voy a poner como parámetros de la función numx y numyep. Como pueden ver, él me asiste y me dice que variables ya existen. Ahora, ¿qué pasa? Multiplicar no... Me dice que todavía no es un nombre de variable o un subproceso. Tiene toda la razón del mundo. Vamos a hacerlo. Función multiplicar. Ahora, esa función me tiene que devolver un valor que yo voy a asignar en esta variable x.multip. Entonces, le voy a poner aquí resultado. Es una variable especial que va a recibir el valor. Y le vamos a poner número uno, número dos. No tiene por qué llamarse igual. Yo puedo llamar la función con unas variables. Numx, numy y estas variables num1 y num2 van a tener los valores iguales a los que yo llamo la función. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Resultado, que es el nombre de mi variable de salida, retorno, perdón, va a tener el valor de num1 por num2. que son los parámetros que tengo aquí creados. ¿Ok? Finalmente, para ver si funcionó, lo que voy a poner es escribir numx, que es el nombre de la variable al final, por numy y es igual a múltiple. ¿Ok? Listo. Creo que con eso podemos ejecutarlo. Vamos a ver qué tal funciona. Comenzamos. Primero la función sin parámetros, me pide un número, 2, una llamada, mi número, 4, y ahora va a llamar a la función con parámetros. Escribo un número, un 5, otro número, un 3 y 5 por 3, 15. Perfecto. Listo. Eso, lo que ha hecho ha sido llamar a una función con parámetros. ¿Ok? En la que solamente le hemos pasado parámetros, los valores de los parámetros. Gracias.